Estamos saliendo de la ciudad de Busan Aquí le damos un coche para ir a Zhengzhou Y para ver unos templos en el camino Es increíble, estamos sobre un puente que atraviesa toda la bahía Que lindo Bueno, después de una hora y media de manejo Llegamos al templo Bulguxa Cerca de la ciudad de Zhengzhou Estamos en el interior del templo Bulguxa Yo creo que son mejores los japoneses Porque la verdad que están mejor mantenidos Los jardines están más cuidados Este prácticamente, miren lo que es O sea, es tierra, ¿no? Se nota que lo quieren mantener como algo turístico Porque te cobran bastante caro la entrada Pero las pinturas no están mantenidas O sea, es todo más original, más rústico Los japoneses como que se vive más Es como si fuese más como en el momento que fue construido Y finalmente llegamos a la ciudad de Zhengzhou Y vinimos a visitar el palacio Donggung Día 2 de Road Trip A través de Corea Ya tenemos todo listo para salir de nuevo a la ruta Hoy vamos a Andong Y a... ¿Cómo se pronuncia? Andong Hahoe Hahoe Hahoe, que es una villa tradicional coreana Y por último Hacemos un tirón de 400 kilómetros Y vamos hasta Sokjo El día está increíble Mucho calor Así que va a ser un día lleno de emociones Espero ¿Dónde estamos, Alesia? ¿Cómo se llama esta villa? Hahoe Hahoe Que es una aldea situada cerca de la ciudad de Andong En el medio de Corea del Sur Nos tomó casi dos horas de manejo para llegar hasta acá Y la idea, el concepto de esta ciudad Es que se mantiene igual Que como estaba hace 600 años Aunque calculo que hace 600 años no estaban estos carritos Ni estaban las antenas de televisión satelital Pero bueno, vamos a ver qué encontramos Es un árbol de 600 años Que está en el centro del pueblo Y se cree que vive una diosa adentro Y se cree que vive una de las personas Venimos a visitar el mercado de chucherías de Jajoy ¿Qué es eso? A ver Está bueno ¿Qué es eso? Llegamos a Sock Show ¿Vos estás grabando? Yo también estoy grabando Esta es la cascada Pryong En el Parque Nacional Sorak San Es un puente colgante Lo movemos un poquito Se mueve, se mueve Ahí va Movimiento de cadera Sincronicemos Y después de una caminata de 20 minutos esquivando orientales Llegamos a la cima de la montaña ¿Qué tal la caminata? Fácil, ¿no? Básicamente la diferencia entre Japón y Corea es que en Japón acá habría una baranda para que la gente no se caiga Pero acá no O sea, básicamente lo dejan a tu criterio Si te querés tirar de acá Podés hacerlo No, no, no No, no Tres 來說 Gracias.